... ...Miguel Ruiz con... ...Vinia María. Si deseo sonreír, pienso solamente en ti. En la magia del amor, en tu piel, en tu sabor. En la isla del dolor, recuerdo tu calor. Desearía morir cerca de ti. En las olas de este mar, sueño en la eternidad. Con cada luna vendrás, con la marea mirás. En un caraco y en su ritmo, la bella María de mi amor. En un caraco y en su ritmo. La bella María de mi amor, de mi amor. La bella María de mi amor, de mi amor. La bella María de mi amor, de mi amor. La bella María de mi amor, de mi amor. La bella María de mi amor, de mi amor. La bella María de mi amor, de mi amor. De mi amor, de mi amor, de mi amor. La bella María de mi amor. Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser la bella María de mi amor. No dejarás de ser la bella María de mi amor. Gracias.